Muy buenas noches, es un placer saludarles. Ya mañana es mitad de semana y mucho calor. Vaya que el clima ha sido noticia las últimas semanas. De repente los chubascos, el granizo. El fin de semana pasado un clima muy seco. La temperatura casi hasta los 40 grados. Hoy también mucho calor. Espero que se estén cuidando muchísimo. Principalmente pequeños, adultos mayores. Hay que beber muchos líquidos. Es muy importante mantenernos bien hidratados y utilizar ropa clara para combatir el calor. Tenemos todavía la temperatura cuando son las 7 y ya con 13 minutos. En los 33, 32 grados centígrados oscilando. La humedad en un 53% o algo. Tenemos algo de humedad baja. Así es que no hay posibilidad en estos momentos al menos. Es lo que se registra de lluvia. El viento hasta 28 kilómetros desde el este sureste. Y la presión registra los 1,009 milivares. Para el día de mañana, mitad de semana, el cielo se tornará un poco más nublado que el día de hoy. Alcanzando la máxima, los 37 grados centígrados. Hay alguna posibilidad de chubascos. Algunas tormentas se pueden estar registrando aquí en Monterrey. Así es que hay que estar muy atentos. Y si esta misma se presenta, utilizar cinturón de seguridad. Es muy importante manejar a baja velocidad. Mínima en los 22 grados centígrados. Mañana, pues, mucho más bochornos. Así es que, pues, hay que cuidarnos. Hay que tomarlo de manera positiva. No exponernos a los rayos del sol. Y si, pues, así tiene que ser. Hay que utilizar crema, que es muy importante. Bloqueador solar, jueves ya despejándose el cielo sin posibilidad de lluvia máxima. Hasta los 38 grados centígrados. Luego el viernes regresando la posibilidad de lluvia. El cielo como quiera todavía muy soleado. Máxima a los 36 grados centígrados. Mínima en los 23. Y para este fin de semana extendiéndose la posibilidad de precipitación. Hasta este domingo con las máximas. Un refresco, pues, favorable en las temperaturas como quiera. Continuando entre los 35, 36 grados centígrados como máximas. Mínimas en los 23. El lunes ya sin lluvia con los 35 grados centígrados. Temperatura también muy calurosa. Y nuevamente el martes algo de ingreso de humedad. Prácticamente, pues, las temperaturas muy elevadas. Además, pues, mucho más bochorno porque la humedad se encontrará elevada. Por lo pronto mañana hay posibilidad de lluvia. La puesta del día mañana a las 8 con 29. Y tendremos un total de 13 horas con 39 minutos de luz solar. Vamos iniciando la primera hora de este espacio informativo. Hay mucha información importante, así es que no le ganes.